Sí, ya sé que se acabó el proceso electoral. Sí, ya sabemos quiénes ganaron, incluso ya han recibido sus constancias de mayoría. Sí, también ya sabemos quiénes están inconformes y están buscando impugnar los resultados. Por supuesto que también ya sabemos qué partidos perdieron terreno y quiénes lo ganaron. Pero lo que poco se ha dicho es sobre la participación ciudadana, pues los pronósticos eran que al menos el 70% de los mexicanos salieran a las urnas a emitir su voto. Sin embargo, esto no sucedió. Datos del Instituto Nacional Electoral revelan que la participación ciudadana que salió a las urnas osciló entre el 60 y 61.5%, un porcentaje menor al registrado en 2018. En las elecciones de hace seis años participaron el 63.4% de los ciudadanos en la lista nominal de electores. Por lo tanto, el abstencionismo hace seis años fue del 36.6%, mientras que este año el abstencionismo alcanzó entre el 40 y 38.5%. Sí, un 40% de los mexicanos que tenían la posibilidad de votar no lo hicieron. Una vez más, el abstencionismo ganó terreno. Especialistas señalan que esto no es más que un síntoma del hartazgo ciudadano hacia los partidos políticos y los candidatos, a las mismas promesas y los nulos resultados. Y tal parece que los partidos políticos no aprenden. Termina la elección y los que resultaron perdedores comienzan con sus descalificaciones e impugnaciones. Desde ahí se ve la falta de estrategia para hacer un cambio para la sociedad. Un ejemplo claro es el PRD. Luego de ser el partido de izquierda por más de 30 años en nuestro país, hoy está a punto de desaparecer. Pero sus integrantes ya amenazaron que van a crear otro partido político. ¿Es en serio? Los mismos. El problema del abstencionismo se llama falta de oportunidad a los jóvenes. Se llama ser fiel a los ideales. Se llama no tener un verdadero plan para el país. Pero mientras eso no ocurra, los especialistas señalan el abstencionismo será aún mayor. Y el problema está en que vamos a ser gobernados por elección de minorías. Minorías que serán movidas por el partido que esté en el poder. ¿O usted qué opina? Soy Víctor Gómez, continúe en las plataformas de Expresa TV.